Es tu juegador, de juegador y béisbol Tu rendeta big mire, tu rendeta guste A pa' y el ta' canta play ball, a mi ca' y el te pa' mal Abormi te batiele, profundo de la fil Pisa turco a tu esquina, pa' mi por llegao Abormi te batiele, profundo de la fil Pisa turco a tu esquina, pa' mi por llegao Dale que bate Dale que bate Dale que bate Dale que bate Béisbol, tu tush y juega Dale que bate Ay, mi cumibate de mi mano Dale que bate Es un bala, bien de curva Dale que bate Es tu cambio, caca ya ve Dale que bate Mi por falle, mi por falle Dale que bate El bate chocó, la bola se fue El bate chocó, la bola se fue El bate chocó, 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 la bola se fue Se fue, se fue El bate chocó, 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 la bola se fue Vengo de tu chihuega Bate que bate Ay, zapto, tu mate de su mano, dale que bate. Madale, te den profundo, dale que bate. Es tu pala y en mi curva, dale que bate. Es tu cambio, caca y adén, dale que bate. Patazo largo, que palo, veis, dale que bate. Pa' que da' shushar, pa' que da' shushar, dale que bate. Pa' que da' shushar, pa' que da' shushar, dale que bate. Mira cuantas curvas, yo co' mi mate, ay. Mi pasión para papá, tres y dos. Béisbol, todo chico y juega, dale que bate. Ay, mi mate de mi mano, dale que bate. Madale, te den profundo, dale que bate. Es tu pala y en mi curva, dale que bate. Patazo largo, que palo, veis, dale que bate. Pa' que da' shushar, pa' que da' shushar. Dale que bate. Pa' que da' shushar, pa' que da' shushar. Dale que bate. El bate, yo con, la bola se fue, el bate, yo con, la bola se fue, el bate, yo con, la bola se fue, se fue, se fue. El bate, yo con, yo con, yo con, la bola se fue. Béisbol, todo chico y juega, dale que bate. Ay, sapo, súbate de su mano. Dale que bate. Mádale, te den profundo. Dale que bate. Es un pala y en mi curva. Dale que bate. Es un cambio, caca y a ver. Dale que bate. Patato largo que palo, eh. Dale que bate. Béisbol, todo y juega. Dale que bate. Ay, mi cubibate de mi mano. Dale que bate. Es un pala y en mi curva. Dale que bate. Es un cambio, caca y a ver. Dale que bate. Pa' que da' chichá, pa' que da' chichá. Dale que bate. Béisbol, todo y juega. Dale que bate. 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 El mate chocó. La bola se fue. El mate chocó. Y la bola. Pa. Se fue que es palo, eh. Gracias por ver el video